¡Ay! ¡Helado de chocolate! ¡Hola! Hoy vamos a necesitar leche, nata líquida, cacao, chocolate, azúcar, azúcar glass y unas de más de huevo. ¡Vamos con Ayogo! Empezamos colocando la leche y la nata líquida en un cazo a fuego medio. Lo tendremos hasta que vaya cogiendo temperatura, pero sin necesidad de que rompa a hervir. Ahora que lo tenemos calentito, es el momento de agregar el cacao en polvo. Y lo que vamos a hacer es removerlo bien para que se disuelva. ¡Venga! ¡Vamos con ello! En un par de minutitos ya veis que tenemos un líquido chocolateado totalmente uniforme, como este. Si vemos que hierve, bajamos un poquitín el fuego y nada, es el momento de añadir el chocolate picadito. Y lo de siempre. Lo añadimos y vamos a remover para que se vaya deshaciendo perfectamente. En un recipiente aparte vamos a mezclar las yemas con el azúcar. Y vamos a batirlo bien. Buscamos que nos quede una cremita espumosa un poco blanquecina. Tengo la cremita en el plato, así que va a ser el momento de añadirla. Utilizo estas lenguas porque facilitan mucho aprovechar al máximo estas cremas o masas que vamos haciendo. ¡Ea! ¡Todo para adentro! Y ahora, sin esperar nada, a remover, porque de lo contrario se nos cuajaría el huevo. Lo tenemos cocinando sin parar de remover 5 minutillos y lo apartamos. Y nos queda el último ingrediente. Tenemos la crema todavía caliente y agregamos el azúcar glass, unas 2 cucharadas. Y nada, lo de siempre. Removemos hasta que se integre perfectamente y listo. Esta crema la dejaremos en la nevera un mínimo de 4 horas. Y cuando vayamos a preparar el helado, removemos esta cremita un poquitillo. Encendemos la máquina y para adentro, sin más secretos, en 30 minutitos tenemos el helado perfecto. Ya veis que ha cogido una textura de helado muy cremoso, así que apagamos la maquinita, le quitamos la tapa y lo que vamos a hacer es guardarlo en un tupper apto para tener en el congelador y de esta forma va a coger el toque de dureza que le falta todavía para tener la textura perfecta de un helado de chocolate. Ya veis, guardar y listo, ya hemos terminado. ¿Qué os parece? ¿Tiene buena pinta? Un helado de chocolate casero y delicioso. ¡Al rico helado! ¿Quién quiere una cuchara? Si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al me gusta y compartirlo con vuestros amigos.